Diego Matías Rossi Diego Matías Rossi es mi nombre, ¿cómo están? ¿todo bien? Bien, sí. Una pregunta, ¿cómo se llama este segmento, esta charla? Ni idea. Bueno. Sí, a ver, cuando el público participa. ¿Cómo se llama? Exacto, esa es la idea, gracias por participar. Bien, damas y caballeros, a lo largo de mi carrera he viajado muchísimo y el estudio básicamente en qué se basó mi tesis, mi trabajo más que nada, bien dice desde los 12 años, en enseñar a educar y enseñar a aprender, no solamente a profesores y alumnos, sino a gente que, como yo, quiere dictar una charla, curso online o presencial y demás, cómo enseñar a enseñar y cómo enseñar a aprender también. Sigo muy nervioso. Bueno, uno de los tips que yo siempre utilizo es el conocer al público. Porque imagínense, en uno de los proyectos que yo hice, la idea era trabajar con un público, enseñarle a un público a cierta cantidad de alumnos, niños, adolescentes y adultos, sin conocerlos. Por ejemplo, yo entro, les enseño un montón de cosas, tema X, por ejemplo, los bitcoins, que les estamos escuchando, y ustedes, sin prestarme atención en el sentido de interacción, tienen un nivel de aprendizaje. Con otra gente, con otros alumnos, hemos aplicado este concepto de interactuar con el público, de quiénes son, cómo se llaman, de dónde y demás, para conocerlos, y después sí enseñar, volvemos al tema del bitcoins, y la gente, al tener más contacto con el profe, con el docente, tenía otro tipo de aprendizaje y se le quedaba más, por decirlo de alguna forma. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿O pongo la voz más grave? ¿Se ríe nervioso? Bueno, machete. Bien, vamos a hacer dos actividades. Primero, levanten las manos, por favor, todos los hombres. ¿Hombres? Bien. Dos, tres, cuatro. Ok. ¿Mujeres, por favor? Bien, estamos más o menos parecidos. Bien. Levanten las manos la gente que tiene de 15 a 20 años. Bien. ¿De 20 a 25? ¿De 25 a 30? ¿Mayores de 30? O sea, de arriba. Bien. Ustedes ahí me están tirando un montón de datos, que todavía ustedes no saben cuáles son, pero bueno. ¿La mayoría de ustedes es de Córdoba? ¿Sí? ¿Y ustedes? Interacción con el público. ¿Es de Córdoba? Sí. ¿Alguno de Villa Adende? Sí. ¿Sí? ¿Alguno de otro lugar que no haya nombrado? ¿Santa Fe? Bienvenido. Buenos Aires. Bienvenido. ¿Perdón? ¿Canadá? Oh, bienvenido a mi país. Gracias, gracias. Sigue siendo parte del público y bueno, seguimos interactuando. Bien. Yo puedo ver, por sus respuestas, por que vinieron aquí, que han estudiado, han trabajado o trabajan algunos, y que tienen un cierto poder adquisitivo que pueden tener un celular. ¿Quién tiene celular acá? Bien. Un reproductor de MP3, no acá, pero en su casa, un LCD, un iPad, un iPod, ¿sí? Todo, todo. ¿Quién tiene un par de auriculares para escuchar música? Bien, una banda. Perfecto. ¿Quién tiene, acá donde viene esta pregunta, dos pares de auriculares? ¿En serio? ¿Acá? ¿Alguien? ¿Dos? Móstrame, por favor. ¿Por qué trae dos? No sé. Acérquese, caballero. Fuerte el aplauso para el caballero, por favor. ¿Cómo está? Diego. Nico. Un gusto. Fuerte el aplauso para Nico, por favor. ¿Nervioso? ¿Nervioso? Bien, no te voy a hacer hablar todavía. Bueno. Otra pregunta. Básicamente, muy rápido me dicen lo que estudiaron o, o sea, si importa si terminaron o no, empezaron, terminaron, se recibieron o trabajan de... ¿Uno, dos? Ya. Panadera. No entendí nada. Bien. Ustedes saben, ¿cuántos tenemos de 15 a 20? Levanten la mano de nuevo. Bastante, ¿y de 20 a 25? Esa era. Bien. Muchos estudiantes, ¿cierto? Levanten la mano los estudiantes, por favor. Bien. Estoy seguro, estoy seguro que muchos de ustedes, estudiantes, van de acá para allá, trabajan, no trabajan y siempre andan con comida encima, porque no me da tiempo para cocinar, que eso y eso. Estoy seguro, mi experiencia me lo dice, que una persona, dos, tres, o por lo menos dos, tienen un tupper vacío o con comida acá. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿También? ¿También? Dos. ¿También? Bien. Hombre, hombre, señorita. Vamos a hacer pasar a la señorita, porque somos caballeros, por favor. Fuerte el aplauso para la señorita. Recién me dijeron que estudiaban un montón de cosas. Pero, ¿alguno de ustedes estudia algo relacionado con el arte? Bien. Arte, vamos de nuevo. ¿Alguno de ustedes estudia algo relacionado con el arte, pero que no tenga nada que ver, o sea, que no tenga nada que ver con lo digital? Porque estoy seguro que alguien, sí, perfecto, estoy seguro que alguien, más que nada, perdón, más que nada, gracias, más que nada, ¿cómo decirte? Gente que va, gente que estudia artes gráficas, pero nada que ver con lo digital. Y acá va mi pregunta. Espero que sean por lo menos dos. Dos personas, según mi teoría, tienen una cartuchera llena de crayones. Lápices de colores. ¿Qué hace una mujer sentada en la escalera? Perdón, usted tiene una cartuchera con crayones. Bien, acérquese, por favor. Fuerte el aplauso para la señorita. Te pusiste igual que colorada que yo. Hola, ¿cómo estás? Diego. María. María. Un gusto. No te voy a pedir los crayones, pero acércate, acércate. Nico, Nico, ¿verdad? ¿Sí? Por favor. Bien. Seguimos con la idea de interactuar con el público para que puedan aprender. Yo les voy a enseñar algo a ustedes, que espero que no lo sepan, para que lo puedan aprender bien. Estoy seguro que alguien se los quiso enseñar, más tirado para el lado de los lenguajes, pero no lo aprendieron tanto como con esta interacción. Esa es la actividad número uno. Actividad número dos. Chicos, ¿quieren, por favor? ¿Sí? Esto. Gracias. Y... Gracias. Mis secuaces. Señor, ¿me tienen esto, por favor? Levanten las manos. ¿Sí? Esto es un asalto. No, mentira. El dedo índice, hace así. ¿Sí? Juntan todos los dedos, menos el índice. Voy a tratar de hacer un corazón. Voy a juntar arriba. ¿Sí? Ustedes también. Permiso. Ahí. Como una E, como una carita. ¿Sí? Viene acá, hace un corazón. ¿Sí? Junta los dedos. Perfecto. Bien. La idea de esta segunda... ¿Sale? ¿Sí? Bien. ¿Lo pueden levantar? Oh, qué buenos corazones. Escondidos están los cuatro símbolos del póker. Después, cuando lo vean bien, van a decir, oh, mira, tiene razón. Oh, qué ardilla. Bien. La actividad es... Uno de ustedes va a ser el símbolo y ustedes van a aplaudir. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. Símbolo, por favor. ¿Y ustedes? Símbolo. Símbolo. Bien. Ok. Ahora, desenvuelta. Hagan el símbolo y levántenlo por encima de la cabeza. ¿Sí? Muy bien. 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 Ok. Ok. A partir de ahora, cuando ustedes vean ese símbolo, van a aplaudir. ¿Sí o no? Bien. Bien, bien. Chicos, corren esto. Bien. ¿Me ayudan con el micro? Un segundito, por favor. Bueno. DJ, música, por favor. ¡Eres de la comida! ¡Eres de la comida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!